Hola, me llamo Liliana Vargas, soy líder de World Vision, vivo en Jumbo como una a uno. World Vision está en Jumbo desde hace más o menos unos seis años. Hemos venido trabajando con los niños, niñas y adolescentes de la comunidad. ¿Qué cambio he visto desde que entró World Vision a Jumbo? Que los niños son más dinámicos, que la gente, las señoras, ya estamos más pendientes de los niños. Que hay señoras que se trabaja mucho también, lo que es la parte que es muy importante es que los papás aprendan a cuidar y a estar pendientes de sus niños. ¿Qué le diría a los patrocinadores? Pues que les agradezco mucho la labor que hacen, porque no todo mundo tiene ese gran corazón de destinar mensualmente un dinero para ayudar a otras personas. Le agradezco a World Vision el tiempo que dedica a la comunidad y lo que le da a los niños. Hola, me llamo Juan Felipe, tengo 11 años, vivo con mi mamá, mi papá y mi hermana. En mis tiempos libres juego con mis amigos, leo un libro, me gusta leer la Biblia. En World Vision he participado en las actividades de las fiestas de cumpleaños, me han dado cobijas, he participado en la jornada escolar, en los útiles escolares y gracias a Dios nos ha servido mucho. A mi patrocinador le doy muchas gracias por esta oportunidad que me ha dado, por todo lo que nos ha dado en estas fiestas de cumpleaños. Y los útiles escolares, primeramente gracias a Dios y a los patrocinadores por todo. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que los guarde donde quiera que vayan. A World Vision, que gracias por apoyarnos en esos talleres que siempre están ahí pendientes de nosotros. Somos del municipio de Yumbo, estamos conformados por 25 niños. Venimos siendo del movimiento de gestores de paz, asociados con World Vision. Llevamos tres años, hemos estado haciendo actividades aquí en el municipio, como la drogadición, los deportes. Y también hemos estado apoyando a los otros niños para que sigan a nosotros también por un buen camino. Queremos que ellos también tengan un buen futuro, así como nosotros también lo queremos. Mis padres dicen que he cambiado, ahora pues hago más caso y cumplo con mis deberes, los respeto. En gestores de paz me han enseñado a ser respetuosos, a compartir, a ser una mejor persona. Hola, yo me llamo Leslie, estoy en cuarto, en mis horas libres. Me gusta hacer oficio, barrer, me gusta leer, juego con mis amigas y hay veces y mamá no me va a salir. Entonces, yo me la paso hablando por la ventana con mis amigas. Cuando sea grande me gusta ser profesora porque me gusta enseñarle a los niños que World Vision les quiero decir gracias porque ellos los apoyan mucho. Entonces, yo con todo mi corazón les quiero decir que gracias y que Dios les pague y que Dios los bendiga por eso. ¿Y cómo están los gestores de paz? ¡Bien, bien, bien! ¡Súper, súper, súper bien! ¡Requete, requete, requete bien!